El Insigne, Mauro Entrialgo. Bienvenido a este Astiberry Show. ¿El que darle un botón? No. Ya ves lo que tenemos que hacer los divulgadores de cómic de hoy, ¿no? Tenemos que hacer de todo menos leer TVOs. Mauro, doce entregas ya. Muy buenas. Doce entregas de Ángel se fija. ¿Cuántas páginas son ya? Las tienes contadas seguro, conociéndote. Bueno, es que las tengo numeradas, no las tengo que contar. Yo hoy he entregado la 918. 918, no está mal. Sí, vaya brasa. ¿Vas a celebrar la 1000? ¿El qué? ¿Vas a celebrar la número 1000? Pues es una buena pregunta, sí, pero todavía... Pero es muy de celebrar, por eso. Sí, bueno. Pues todavía quedan un par de años porque van una a la semana, pero sí, algo haré especial. La 500 hice una página especial, pero no sé. Ahora ya me has dejado ahí pensando qué coño voy a hacer para la página número. He dejado ahí un germen en tu cabeza. Eso está bien. Vemos aquí el proceso de acabado de la página. Sí, yo soy como Cristina, lo hago en papel, de verdad. ¿Tienes analógico también? Sí, con lápiz azul para no tener que borrar luego. Eso viene un poco del ámbito de la animación, ¿no? Que se trabajaba mucho para que luego el escáner no lo coja. Eso es, porque durante mucho tiempo tenía lo que más curraba era en borrar todo el lápiz antes de escanear, lo cual me iba creando montoncitos de goma debajo de la silla del curro. Y ahí el ejemplar físico, porque la obra final de un cómic siempre es el ejemplar que llega a las manos del lector. La obra final es la foto de Instagram, que por eso es cuadrada. Para muchos sí, de hecho ahí tendrás muchos likes. Trabajas durante dos años, haces todo y al final dices, tengo la foto de Instagram, puedo decir, he sacado un nuevo libro. 3.500 likes, de los cuales un tanto por ciento, no el que quisiéramos, son los que compran el cómic. Que va, soy poco influencer. No sé cuántos likes tendrá, pero es una buena pregunta. Bueno, eres poco influencer, pero para mí eres un cronista básico de nuestra época, con personajes como Ángel Sefija. ¿Cómo nació Ángel Sefija? Porque seguro que hay alguno entre el público que no sabe quién es Ángel Sefija. Está bien que digas, seguro que hay alguno entre el público, como que ya lo he contado tantas veces. Pero esto lo estamos grabando y en YouTube siempre hay gente que acaba ahí, igual empieza viendo vídeos de gatitos y de repente llega Ángel Sefija. Pues yo soy muy dado a hacer lo que hacía Stan Lee en el universo Marroel. Toma ya. Que era que todos sus personajes estuvieran entrecruzados. Es verdad, el universo entre algo. En realidad yo tengo dos universos y uno es el universo Sefija y antes llamado Alter Rollo. El caso es que yo tenía un personaje que se llamaba Alter Rollo, que estaba relacionado con el mundo del rock alternativo de los años 90. Publicabas en El País, si no me equivoco. En El País de las Tentaciones. ¿Cuándo se podía leer? El País. El País y el Tentaciones. En El País de las Tentaciones no se puede leer porque no existe, ¿no? Sí, existe online. Más a tu favor. Es una obra del clickbait, esto que nos mata últimamente al mundo del periodismo. No da el clickbait. ¿Se dice clickbait o clickbait? Nunca sé. ¿Qué más da, no? Da igual. Todos sabemos lo que es. Bueno, esos son todos los que tengo ahora. Es la misma mierda. Se pronuncia como se pronuncia. Bueno, ahí están los dos. El caso es que, sí, que Sefija era un personaje secundario en las historietas de Alter Rollo y era el único que no tenía un carácter demasiado relacionado con el mundo alternativo que a la larga ha resultado ser más moderno porque hoy en día veríamos Alter Rollo con el peinado que tenía, que tenía todo esto rapado y se agarraba el pelo en una coleta aquí en la coronilla. Ahora quedaría un poco de modé, creo yo. Quedaría un poco de modé y en cambio Sefija que en su momento era un tipo que hacía referencia a alguien un poco más mayor que estaba ahí anclado ya en los 70. Era un pre-hipster ahora que me doy cuenta. Era un pre-hipster, era un proto-hipster. Porque hoy en día el aspecto de Sefija con barbota y tal, es que tener barba en 1996 era como una cosa de modé y en cambio se ha puesto de moda él solo. Es cierto. Eres un visionario. Y luego hay gente que me dice, pero te dibujabas a ti mismo, yo nunca había tenido barba. Es como esta gente que se acaba apareciendo a su perro. Pues al final yo he tenido barba como Sefija. Yo no tenía barba cuando empecé a dibujar Ángel Sefija. Te has ido mimetizando, ¿no? Sí, me he ido mimetizando y ahora nos parecemos. O 12 números que podemos ver ahí todos. O casi todos. No, no, todos. Algunos que no. Están los 12. 3 por 4, 12. Pero veo que... Sí, sí, lo que pasa, perdonad, voy a especificar. Lo que vemos ahí es que los dos primeros no son las ediciones de Astiberry. A esto es a lo que iba, ¿no? Porque Astiberry no tiene ediciones de los dos primeros. Y ahí vamos a los títulos que buscas siempre para cada número. Sí, los dos primeros los sacó el jueves, que es una historia que, bueno, a ti te la habré contado varias veces. Voy a hacer como que no me las contas. Pero el jueves tiene la costumbre, o tenía la costumbre cuando sacaba libros, de no recopilar las historietas de la revista de forma cronológica. Entonces me dijeron, para el primero de Sefija, me dijeron, queremos sacar una recopilación de tus historietas de Ángel Sefija, que recopile las mejores páginas que se hayan publicado en el jueves. Y digo, pero a mí eso no me gusta, a mí me gusta que estén todas ordenadas. No te preocupes porque tú puedes elegir qué páginas salen en el primer número que se llamaba Lo más mejor de Ángel Sefija. Qué originalidad, Lo más mejor. Lo más mejor, sí. Y encima me da vergüenza el título. Pero me dijeron, puedes elegir qué páginas. Y tú elegiste las primeras. Y yo dije, espera, lo voy a pensar y te lo digo mañana. Y al día siguiente digo, ya las he elegido, ¿cuáles? De la una a la cien. Un año después me llamaron para el Pendones del Humor de Sefija y me dijeron, ahora lo mismo, las mejores. De la cien a la dosciento. Y yo dije, de la cien to una a la ciento sesenta y cinco. Y alguien colgó en redacción y dijo, efectivamente, Marón Trialgo tiene TOC. Que tampoco lo voy a negar. O sea, un poco de TOC nunca está mal. No, eso es cierto. Y luego a partir ya del tercero, que pasó a editarlo a Stiberry, pues ya están todas ordenaditas. Ya me dejaron que mi TOC prosperase. Ordenaditas y que puedes además meter en el título de manera obsesiva el número. Sí, al principio los de Stiberry tampoco lo sabían. ¿Ah, no? No, porque ellos decían que quedaba mal que el primer libro que fuera a sacar de Sefija pusiera el número tres. Ya de hecho el número uno no ponía uno y el dos no ponía dos. Es que yo me he dado cuenta, no sé contar, pero me he dado cuenta de que los dos primeros no llevaban el sello de Stiberry por lo fea que la portada va a empezar. Sí, pero que no pusiera el numerito. Entonces se me ocurrió que para mi propio bien y el de mi TOC estaría bien que pudiera localizar de qué número se trataba de Sefija solo por el título del libro. Y entonces a partir de ahí decidí que estuviera encubierto o al descubierto en su título, en cada título, el número del que se trataba. Entonces por eso el tercero es por tercera vez, el cuarto es con cuatro ojos, el quinto desde el quinto pino, el sexto desde el sexto sentido. Y el que nos toca es los doce meses del año. Los doce meses del año. Va a haber un momento en que no sepa qué coño de título. A mí me gusta mucho El Ángel Sefija sin cagarse en diez. Ese te costó, ¿no? Sí. ¿Alguna vez? Yo creo que alguno. Tranquilamente, sin cagarse en diez. ¿Alguno lanzaste la idea en redes sociales para buscar el título, si mal no recuerdo? Sí, sí. Fue el número cuatro porque ahí estaba todavía la idea que no creía que iba a poder meter el número escondido en cada título. Y lo hice en mi blog, en la época de los blogs, pre-redes sociales, proto-redes sociales. Y sí, ganó un chico al cual le regalé un par de álbumes y se le ocurrió lo de con cuatro ojos. Ahí vemos gran parte del universo. Aquí sé que no me voy a poner a contar a simple vista porque no... Esta imagen la he pasado para que la gente que diga, hostia, ¿tiene doce álbumes? No, no tengo doce. Doce tengo de Sefija, pero tengo muchos más. Exacto. No soy yo quien va a contarlos porque además aquí faltan, ¿no? Pasa la siguiente imagen. Bueno, bueno. Hemos venido preparados. Y eso que son las fotos de hace un par de años, con lo que todavía habrá, yo que sé, seis más. Aquí te habrá subido a una escalera, ¿no? O tienes esto pegado en la pared de tu habitación. Pues creo que sí, sí que me he subido a una escalera. Está bien. ¿Crees que iba a decir sí, sí? Bien visto. Dado mi toque, lo tengo pegado a la pared. No, no. Ahora me... Sí, sí. Me he recordado encima de una escalera haciendo esta chorrada de fotografía. Bueno, por si todavía había alguien que no conocía el amplio muestrario de la obra de Mauro Entrialgo. Aquí hemos podido verlo. Incansable. Y bueno, Ángel Sefija, que como bien has dicho, está al orden del día. Aquí veo que estas son las ideas, ¿no? ¿Cómo apilas las ideas de manera analógica también? No, estaría bien que estas fueran mis ideas porque así hoy que he tenido una tarde poco productiva que no se me ha ocurrido la historieta que tenía que entregar, habría podido echar mano. No, joder, estos son los originales. ¿Cómo van a ser las ideas? ¿Os imagináis que tuviera una pared con mis ideas? Pues yo, pues yo, pues a mí me pareció una idea muy romántica. Yo había pensado que tenías servilletas de bar, tus cuadernos llenos de acuarela y de café, pegatinas aquí pegadas, posis, era mi idea romántica, fíjate. Joder, me parece una idea cojonuda. A ver si para otra vez me lo pasas. Sí que tengo algunas carpetas con ese tipo de cosas, pero esta es la parte de mi rollo clasificatorio TOC en el cual tengo mis originales. Hubiera ayudado tener la foto enfocada, ¿eh? La foto enfocada hubiera ayudado para saber qué era esto, también te digo. Bueno, es con poca definición, pero bueno, la parte de arriba son carpetas de series que han durado poco. Esa que es un poco más gorda es Herminio Bola Extra, aunque no se vea el título, lo sé yo, porque es la gorda que cojo siempre, desde hace muchos años. La gorda tenía que ser Herminio Bola Extra, claro. No, porque luego las super gordas son las dos series de las que he hecho más páginas, que son pletora de piñatas y se fija que ahí falta una de las carpetas. Esto es tamaño paquete de 500 folios, porque ya os he dicho que estoy por la 917, con lo que son dos paquetos restos. Bueno, vamos a dar paso a Kuan Zou, nuestra copresentadora, que seguro que tiene cosas que preguntarte. A ver si no me llama viejo. Vamos a dar rienda suelta a la barrera generacional. Eso es imposible, es de las cosas más fáciles de los chistes que tengo cuando vengo a estas cosas del COVID, que todo el mundo me lleva 20 años. Solo ojalá, ojalá. Es tu rutina humorífica. Ojalá solo fueran 20 años. Es mi rutina, pero es que es como muy fácil, es como llamarme a mí amarilla. ¿Cómo te llamaba? Ah, llamarte a ti amarilla. Maldita amarilla. Pues yo cuando cogí Sefija, no había entendido lo de Sefija. Yo creía que era como un apellido normal español, como Esfija. ¿Y cuándo te pasó eso? Cuando lo recibí de Astiberry, porque yo no conocía. ¿Pero hace cinco minutos o me conociste a mí antes que el álbum? Bueno, te conocí a ti porque hemos coincidido, pero... ¿Pero cuándo has recibido el álbum de Sefija, quiero decir? Ah, hace unas semanas. Ah, eso me parecía. Hacemos los deberes, ¿eh? Traemos los deberes. Claro, digo, al menos que la señora... Pero ese es el primero que has leído, ¿no? Sí. Muy bien, ya te pillo. Y entonces lo de los 12 meses ha sido como... ¿En serio lo ha hecho por eso? Digo, ¿por qué no entiendo esto con 12 meses? Digo yo, aquí habrá, yo qué sé, enero, febrero, algo. En Twitter uno me dijo, ¿es un calendario? Y decía, porque me parecía muy buena idea que fuera un calendario que empezara en marzo. Porque en la portada pone en marzo. Pero sí, uno en Twitter se había creído que no era un álbum de cómics, era un calendario. Claro, yo tampoco lo había entendido, ahora me da vergüenza. Tienes que cuidar más las portadas. Las son pocas. Una cosa que comentaba Juan, que me hizo mucha gracia, que es muy millennial, ¿no? Que dice, oye, tiene mucha letra. Sí, eso te lo voy a preguntar ahora mismo. O sea, mucha, mucha letra y el dibujo como pequeñito, como a la derecha, abajo. Sí, es para personas que sepan leer, sí. Sabes que estás perdiendo mucho público ahí, ¿no? Pero eso es algo como común. Mucho público potencial. Es muy poco común saber leer. Por ahí atrás estará como Montéis, ¿no? Pero bueno, yo lo digo igual. Esto, los dibujantes del jueves dibujáis para personas solo lectoras del jueves. Para personas mayores que saben leer más. También es verdad que... Saben lo que es una subordinada. También es verdad que Montéis mete letras, pero en realidad mete más. Lo que pasa es que las ponen más pequeñitas. Entonces, yo las pongo grandes para que, de hecho, así tienes menos espacio para dibujar y rellenas más rápido todo. Pero justo eso me llama mucho la atención, que como que los del jueves así, all school, llamémosle, porque señores, no os gusta. ¿No tenéis una saturación en el color bastante similar, como bastante subida, lo de mucho texto? No, no, yo pongo pasteles. Bueno, justo me ha tocado aquí un rojo y un naranja, vale. Pero normalmente yo pongo... Es curiosidad. Es verdad, me pega que sea el jueves. Como que hay una escuela, como la escuela burguera hay una escuela el jueves o algo así. Bueno, cuando me preguntan por influencias, que es la típica pregunta y tal, tengo un mogollón, pero hay una clásica que es las historietas satíricas francesas, tipo Corracer, o los que, influidos por la historieta satírica francesa, empezaron a publicar el jueves, tipo Iba o Oscar, pero un Iba o un Ja nos ha influido a todos. Iba escribía mucho, además, también. Por eso digo que Iba y esta gente nos enseñaron que, aunque lo llenases todo de letras, podía ser el cómic interesante. Entonces, dejamos de preocuparnos por el número de palabras. Aún así, volviendo a mi talk, en mi listado de ideas para distintos cómics, que no es esa pared que te he enseñado antes, sino que es solo un documento de ordenador, en cada uno de mis personajes tengo apuntado al lado el número de palabras que me parece que no puedo superar, es cierto, que no puedo superar en una página distintos personajes. En el de Se Fija es 300. ¿Y en base a? En base a la experiencia, que he visto yo que si me paso de 300 ya queda muy agobiante y no lo voy a poder llenar. Pero normalmente la media es 200, 250 está bien, menos de 200 me queda muy vacío, o sé que con 200 palabras no puedo meter las tres tiras que hago normalmente en una página, debería meter más porque si no queda muy vacío, con lo que tengo totalmente controlado el número de palabras, por supuesto. No te creas que es que empiezo a escribir ahí y que me salga lo que me dé la gana. Muy interesante. O sea, si yo te digo esta, ¿alrededor de cuántas? 250. ¡Wow! Y la anterior que había usado. Así, Abuela Pluma. La anterior que había usado. Abuela Pluma. ¿Y esta? Esta tiene que tener 280. Es muy loca. Pero bueno, ya que has mencionado a Ibai y demás, y haciendo un poco acopio de toda esta información, es cierto que en el jueves se repite un poco ese esquema a la hora de realizar historietas, en cierto sentido. Sí, y de hecho, claro que me influyó algo cuando empecé a publicar en el jueves, porque respecto a esto del número de palabras, porque mis historietas que más letras tienen son precisamente las que he publicado en el jueves. No sé, ¿te sientes como que...? Me siento bien, la verdad. Como que haces lo que tienes... O sea, que vas a un sitio en el que todo el mundo está drogándose, ¿qué pasa? Que si tus amigos se tiran por la ventana, tú también, pues también. Entonces, voy al jueves y todo el mundo hace historietas con muchas letras, tú también. Hace tiempo que no leo el jueves, pero a partir de ahora yo creo que lo voy a echar un vistazo y me voy a dedicar a contar las letras de tu página y te voy a mandar un WhatsApp. Te voy a decir, 273, aquí ya... Más de 300. Casi ve un interés mayor. Más de... O sea, yo tengo... O sea, cuando llego a más de 300, lo repaso y las bajo. ¿Y tienen que ser números pares? No, no. Ay, entonces no tienes tanto toque. Eso sí, no. No, es un toquito. Que suena un poco chino, la verdad. No, japonés. ¿Sabes cómo se dice suegra en chino? Tokiski la toca no, eso era... Eso es un ranciofacto tal, ¿eh? Un micromachismo. Micromachismo, otro más. Tiene que haber un micromachismo en cada una de las entrevistas de él. Teníamos que ponerlo aquí. ¿Cómo se dice? En neón. Chismocha. Es un chiste malo de eso que he leído en páginas web españolas. ¿Buscando qué? Eso iba a decir yo. Chistes de suegra. Porque en el imaginario de todo el mundo parece que a la suegra no se las quiere. Sea Chile o sea España. Bueno, mi suegra me da chorizos. Es Riojana. Material de sobra tienes para que Ángel se fija, siga fijándose en lo absurdo que somos, ¿no? La prueba es esta entrevista. Bueno, eso espero. Aunque ya te digo que esta tarde no me salía. También es verdad que tenía que decir... Estaba pensando que tenía que venir aquí para no llegar tarde. Y estaba dando vueltas a la cabeza y no me salía la historieta de hoy. Pero mañana iré a la hora de cuatro. Igual puedes hacer algo de suegra. Está dando una idea ahí. O los jóvenes. Ángel se fija y los jóvenes. La generación Z. Tampoco eres tan joven. No, no. He dicho generación Z. Señor, yo soy millennial. Ya está en la generación Z. El milenialismo va a llegar. A ver, ¿millennial qué es? Porque millennials queréis ser todos. Desde Pablo Casado a Dalla Review. Todo el sol millennial. No puede ser. Hernando también creo que quiere ser millennial. Mediados o finales de los 80 hasta no sé cuánto de los 2000. Y ya son la Z, los nativos digitales. Es un debate que está en todas las Nochebuenas. El que es nivel millennial y que no es. Por cierto, ya que mencionas a Casado y demás, últimamente estás muy político en Twitter. Estás a tope ahí. Estás indignadísimo. Y eso que no te has jubilado todavía. No. Indignado. No, lo que estoy es... Te veo muy activista, por eso te lo digo. A ver, lo que me pasa en Twitter es que estoy más activo cuando estoy trabajando más. Porque cuando estoy intentando hacer un guión y no me sale... En vez de salir a fumar un cigarro voy a Twitter y digo alguna chorrada o toco los huevos a alguien. Mientras que cuando me estoy tomando algo por ahí no voy a Twitter porque me lo estoy pasando bien. Entonces Twitter es como mi cigarrito. Mientras estoy trabajando. Es tu bar, ¿no? Mi bar de al lado del curro. No el bar de salir por la noche. ¿Y cómo estás viviendo estos momentos de incorrección política? Ahora que... De aquí un saludo a nuestros amigos de Mongolia, por cierto. En eso sí que estoy cabreado. Claro, ahí sí que estoy activo porque, no sé, soy socio fundador del Temeo, revista combativa, punky de cómic... ¿Cuán pone cara de que no lo ha leído nunca? No sé lo que es el tema. Incorrecto de verdad porque cuando se dice políticamente incorrecto hoy en día ya es ser facha. Aunque también hay fachas en el Temeo, porque en el Temeo hacemos incorrección de cualquier tipo. Cierto. Pero llevamos 30 años en el Temeo y entonces directamente lo consideramos como una agresión lo que está sucediendo con la libertad de expresión. Pues muchas gracias, Mauro, por contarnos tu talk. Todos estamos contigo. Nada, no tengo un gajinal para acabar con ánimo esta charla. No, la verdad es que antes lo he dicho. Aunque no te gusta que te lo digan muchas veces, eres un cronista de nuestro tiempo con tus historietas y hemos descubierto que eres también un visionario con ese personaje pre-hipster que es Ángel Sefija. Es una definición que nunca habíamos dado anteriormente. Algo nuevo hemos avanzado ahí. Para eso está este Steve Rizzo. Muchas gracias, Mauro. Gracias.